El Ministerio de Gobernación, Ejército de Nicaragua, Autoridades Locales, Población y Comunidad Estudiantil de Nandaime en el Departamento de Granada conmemoraron el 223 aniversario del nacimiento del General José Dolores Estradas. Nandaime rindió honores al héroe nacional que parió esa tierra. El Ministerio de Gobernación, Ejército de Nicaragua, Autoridades Locales, Estudiantes y Pobladores conmemoraron el 223 aniversario del natalicio del General José Dolores Estrada. Nosotros debemos de seguir ese ejemplo, ese ejemplo de lucha, ese ejemplo de entrega, ese ejemplo de hermandad, de compromiso, ese ejemplo de amor, de fraternidad, de dar la vida por la libertad del pueblo. Algunos pensamientos dejados a este mundo que lucha cada día por alcanzar la liberación de su país. Y entre ellos tenemos, vamos a combatir en defensa del orden y la libertad. Eso es legado. La comunidad estudiantil destacó la gesta heroica del General de División, quien en 1856 dirigió a los Patriotas en la Batalla de San Jacinto contra los filibusteros. Estrada tomó la iniciativa y decidió sus escuadras, quienes atacaron a los filibusteros por la retaguardia gritando ¡Viva Nicaragua! Atacaron con arrojo admirable y les hicieron una descarga de fusilería. Nosotros te ensalzamos en tu sabia simiente, por ti podemos tener en alto la frente. Estrada, Darío y Sandino, héroes de la bella infancia y de los jóvenes soñadores que lo imitarán con ansia. Posterior al acto central se depositaron ofrendas florales y se realizó un responso en Iglesia Santa Ana, donde descansan los restos del General José Dolores Estrada. Gabriela Castillo, Lo que se vive.